En este primer vídeo vamos a ver el primer informe que muestra el panel que he compartido con todos vosotros que es el referente a si va bien o no la estrategia SEO. Para mostraros lo he cogido un periodo que incluye desde septiembre hasta abril en el que vemos la tendencia creciente de la estrategia SEO de Miguel en su web de Marketing on Web de la cual me ha cedido prestigios de usuario para poder hacer estos vídeos y por lo cual le agradezco enormemente esta transparencia para que así de paso podamos ver un poco entre todos qué podemos ver en este panel de control que os he compartido donde tenéis todos los informes que repaso a lo largo de la guía y que empiezan este pequeño informe que vemos aquí donde va la tendencia SEO. Como vemos hay una estacionalidad muy clara en su SEO para su proyecto, su web de Marketing online en el que los fines de semana como veis hay una reducción ostensible de las visitas que proceden de tráfico SEO. Además estamos viendo que hay otro salto cualitativo más o menos a principios de enero con el cambio de año en el que de forma determinante la estrategia de SEO de Miguel dio un cambio, dio un giro y subió de forma notable. Además podemos incluirle un mayor contexto a este informe, es decir, un número puntual este día que es el máximo, por ejemplo el jueves 26 que tuvo 630 visitas procedentes de SEO, no nos dice nada por sí mismos, un número absoluto, un número absoluto están vacíos de contexto y por tanto vacíos de un análisis a fondo de cualitativo. Para ello hemos puesto este pequeño contexto que ya es toda la tendencia histórica de este último medio año más o menos y podemos añadirle mayor contexto si por ejemplo desde la parte del rango de fechas seleccionamos una comparativa con el año anterior. Con esto veremos si este aumento es debido a un cambio estacional que ya está por ejemplo vigente el año pasado y que por lo tanto cambiaría el análisis que hagamos de este informe o bien realmente ha habido un cambio en la estrategia de Miguel que le ha impulsado hacia estos niveles tan altos que tiene actualmente y que parece que se están asentando bien por lo tanto no es un cambio fruto de una actualización concreta sino que la mantiene en el tiempo. Como vemos con la línea naranja comparamos con el mismo periodo del año pasado y aquí no hubo componente estacional, sí que en navidad siempre hay un bajón, es normal, son fechas complicadas de analizar pero vemos que a nivel global durante todo este segmento de tiempo, este rango, su estrategia estaba estable mientras que ahora sí que hay un salto adelante. Con esto ya podemos tomar una primera perspectiva de qué tal va la estrategia SEO que estamos analizando.